las cinco claves que no debes olvidar a la hora de afrontar un plan de marketing la primera de todas es que el mundo es de los que arriesgan con lo cual todos aquellos que arriesguen tanto en sus planteamientos de comunicación de mensaje y de medios alcanzarán el éxito la segunda es que a día de hoy no se puede diferenciar entre digital y convencional ya hay una sola línea y el consumidor lo ven como tal no identifican lo que es digital y lo que es tradicional con lo cual es necesario conocer y entender cuáles son los valores que aportan cada uno de los canales y medios en ese plan de marketing la tercera sería que nos encontramos en la era del data recogemos datos de nuestros consumidores y como tal debemos afrontar y comunicar con esos consumidores siempre personalizando el mensaje la cuarta clave sería el tiempo sin duda la quinta p del marketing que ayuda a alcanzar el éxito y la quinta y última clave es sin duda la confianza toda la comunicación todo el marketing va orientado hacia la confianza que podamos trasladar a nuestros consumidores con nuestros productos y servicios k y Gracias por ver el video